Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este webinar de la Comunidad Global de los Tres Principios. La Comunidad Global de los Tres Principios, 3PGC, es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor del mundo de acuerdo como los articuló originalmente Signivax. Hoy tengo el inmenso placer de presentarles a Marina Ganlan. Ella llegó al coaching transformacional siguiendo su propio camino de búsqueda de bienestar y sin ni siquiera saber que quería ser coach como yo creo que muchos de nosotros. Después de casi 10 años de preparación de trabajo con personas y equipos de diferentes países y de cuatro años de dar mentoría a coaches en diferentes academias internacionales, está convencida de que el coaching transformacional es la herramienta ideal para ayudar a sanar al mundo en la única manera que es posible hacerlo, sanando a nosotros mismos y compartiendo nuestra experiencia de manera que puede impactar e inspirar a otros. Hoy nos comparte una exploración acerca de la calidad de pensamientos con los que vivimos en nuestra vida diaria y lo que logramos con ellos. El tema es la sobriedad mental. Marina, bienvenida. Estamos listos para escucharte. Muy, muy bien tú, Estrellita. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Híjole, las cosas que dice uno sobre uno mismo y se le olvidan. Sobriedad mental. Ok. La razón por la que elegí ese título es porque me parece muy interesante. O sea, me he topado últimamente con algunos escritos y con algunos videos y con algunos audios que apuntan un poquito en esta dirección de no nada más, o sea, tu salud no nada más tiene que ver con lo que comes, también tiene que ver con lo que hablas y lo que consumes en términos de productos culturales y lo que, etcétera, 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 ¿no? Y lo que piensas, evidentemente lo que piensas. Y entonces, recuperando un poquito una de las grandes lecciones que me dejó el doctor Bill Petit en la que hablaba de que un pensamiento negativo en tu cabeza o positivo en tu cabeza, o sea, cualquier pensamiento en tu cabeza le bastan unos segundos para empezar a tener un efecto en la química del cerebro. Y si tiene un efecto en la química del cerebro, tiene un efecto en la química del todo el cuerpo, tiene un efecto a nivel celular brutal. Y entonces empecé a observar y a tratar de darme cuenta de la manera más profunda y amplia lo que sucedía en mi cuerpo a nivel físico y emocional. Cuando me ponía a entretener pensamientos no útiles, vamos a llamarlos así, ¿no? Pensamientos en los que había mucho juicio, pensamientos en los que había mucho rechazo a lo que estaba haciendo. Y me empecé a dar cuenta de, pues, la tensión muscular que producía, me empecé a dar cuenta de que a veces se me cerraba la garganta, de que a veces se me cerraba el estómago, de que a veces se me aceleraba el corazón, en fin, toda una serie de manifestaciones a nivel físico, a nivel emocional también. Empezaba a haber angustia, empezaba a haber miedo, empezaba a haber hartazgo, empezaba a haber ganas de salir corriendo, ganas de huir, ganas de abusarme a mí misma verbalmente, ¿no? De decirme, eres una tonta, ¿cómo es posible? Eres una tal, eres una cual. Y en esa exploración estaba, cuando me topé con una grabación en un podcast de una maestra espiritual maravillosa que se llama Gangaji, en la que habla de que estaba en una entrevista con su maestro, Papaji. Y Papaji, ella le hace una serie de preguntas, y de repente Papaji lo que le dice es, ¡detente! Y ella como que dice, ¡claro! Y entonces le dice, ¡no, no, no! ¡detente! ¡En serio, detente! No toques ese pensamiento. Y en el momento en el que yo escuché eso, tuve que parar la grabación y tuve que imaginarme lo que era tocar un pensamiento o no tocar un pensamiento. O sea, el pensamiento ya está ahí, me queda claro. No es, no es, no es controlarlo antes de que aparezca. No tenemos la capacidad de elegir qué pensamientos se nos presentan y qué pensamientos no. Pero una vez que el pensamiento ya está presente, ¿tenemos la opción de no tocarlo? Y entonces, pues me puse a experimentar un poquito con esa posibilidad y en los últimos cuatro o cinco días he tenido, no tienen idea, el tsunami de oportunidades de comprobar si realmente se puede o no se puede no tocar un pensamiento. Y lo que veo alrededor de ellos son varias cosas. La primera es, obviamente, pues no entretenerlo. No prestarle demasiada atención. Dejar que se vaya. Darle la espalda. Pero hay una parte de no voy a permitirme pasar el suficiente tiempo aquí como para crear una identidad. Ni un ápice de identidad le voy a dar a este pensamiento. No me voy a identificar con él. Es un pensamiento nada más y lo vamos a tratar como tal. Y entonces, claro, me di cuenta de que podía en ese momento llevar mi atención a otra cosa. Podía en ese momento darle otras probabilidades, otras posibilidades a mi cabeza sobre qué pensar, ¿no? O sea, si se me venía ese horrible pensamiento a la cabeza, era como, ok, no hay necesidad de pensar en esto, ¿no? Mira nada más el cielo que tienes delante. Mira nada más las nubes que tienes delante. Mira nada más las personas que están junto a ti, acompañando y compartiendo y sosteniendo. Mira nada más, ¿no? Mueve tu cuerpo. En fin, toda una serie de cosas que no era, ojo, no era distráete a toda costa. No. Porque si estamos distrayéndonos a toda costa, hay esfuerzo. Y si hay esfuerzo, estamos entreteniendo ese otro pensamiento. Lo estamos tocando. Porque lo estamos rechazando activamente. Entonces, no es, vamos a distraernos. No, es, es un poquito como regresar a lo que sí hay, regresar a lo que está presente, regresar a otras posibilidades. Y escoger no ponerle la atención a ese. No darle el valor a ese. No tomarte en serio ese. No crear identidad con ese. Y se me hizo un ejercicio increíblemente parecido al ejercicio que tienen que llevar a cabo las personas que son adictas a sustancias en recuperación. porque viven en un mundo social en el que esas sustancias están presentes. Las tienen que ver. Tienen que exponerse a ellas. Pero no las pueden tocar. O escogen no tocarlas. Entonces, si voy a escoger no tocar el alcohol o las drogas o el azúcar o lo que me, lo que, lo que sea que esté yo tratando de mantener sobriedad alrededor de ello, pues tengo que ver qué más hay que sí valga la pena ponerle mi atención. Que sí valga la pena dedicarle mi tiempo. Que sí valga la pena entretenerlo, jugar con él, acariciarlo, traerlo a la luz. Y ahorita que digo traerlo a la luz me acuerdo de, me estoy acordando de un artículo que leí hace poco y se lo estaba compartiendo ayer a una querida amiga en el que decía estamos confundidos con lo que es la sombra. Creemos que la sombra es el aspecto negativo de nosotros mismos o los aspectos negativos de nosotros mismos. y si lo entendemos así, pues entonces hay un chorro de trabajo que hacer con esa sombra, hay un chorro de trabajo que hacer con esos aspectos negativos. En realidad, nuestra sombra se reduce a todo aquello de nosotros que no queremos ver y que estamos manteniendo en la sombra. Y la única opción que tenemos es traerlo a la luz. Traerlo a la luz e informarnos acerca de lo que sucede al traerlo a la luz, de lo que propone al traerlo a la luz, de lo que pudiera cambiar de las posibilidades que abre el traerlo a la luz. sin necesariamente entretenerlo, sin necesariamente identificarnos con ello, sin necesariamente darle un significado, darle una importancia, darle un valor, tomártelo en serio. Porque eso fue lo que te hizo tratar de ocultarlo en la sombra. En primer lugar, el valor que le estabas dando, el significado que le estabas dando, la identidad que estabas fabricando alrededor de ello, eso fue lo que te obligó a ponerlo a la luz, en la sombra. Entonces, al traerlo a la luz es la oportunidad de deshacer esa relación en particular que estás teniendo con eso y relacionarte con ello de manera diferente. Y al traerlo a la luz, confiar en que en que ahí se sana, en que ahí desaparece, en que ahí se diluye, ¿no? Como si tuviéramos agüita y nos ponemos al sol, pues, ¿qué pasa? Pues, lo que tiene que pasar sucede exactamente lo que tiene que pasar. Entonces, traerlos a la luz pero no tocarlos. Sobriedad mental. Reconocer que hay pensamientos que no nos gustan, que no nos sirven, pero no tocarlos. Y ojo, no tocarlos implica permitirles ser. No estamos haciendo nada en su contra, simplemente no nos estamos involucrando. Creo que la experiencia que he tenido en los últimos días me ha llevado a una a una claridad bien certera acerca de lo difícil que puede ser una sobriedad mental cuando tenemos malos hábitos de pensamiento. Cuando estamos acostumbrados a... ¿no? Y pareciera que entonces es como el caminito que ya nuestro cerebro se sabe, ¿no? Ah, aparece este tipo de pensamiento y entonces este es el tipo de pensamiento al que le pongo atención y con el que me pongo a jugar y con el que me pongo a manosear. Y entonces implica hacer un cambio de hábito. Implica dejar de hacer algo que hemos venido haciendo. Pero llevamos con nosotros la certeza que cada vez que escogemos relacionarnos con ello de manera diferente y no tocar ese pensamiento estamos creando un nuevo hábito. Estamos desempoderando ese hábito antiguo, ese hábito viejo que no nos ha funcionado. Estamos quitándole la posibilidad de seguirse repitiendo. Ahora, lo que también he descubierto en los últimos días es que al no tocarlo y entonces desempoderar ese hábito empiezas a generar otros hábitos pero es un hábito de absoluta libertad porque como no tiene que ver con el rechazo y no tiene que ver con ah bueno entonces siempre vamos a pensar en colibrís o cada vez que pase esto vamos a pensar en florecitas amarillas o en unicornios o en o vamos a ponernos a ver las flores del jardín o vamos a meternos a bañar y a sentir el agua o vamos a no es un hábito específico que esté limitado a algo es simplemente el hábito de voltear a ver las otras posibilidades y como nuestro sistema siempre va a elegir la mejor posibilidad que vea dentro de ese mundo de posibilidades que son contrarias a esa una posibilidad tenemos cientos y cientos y miles y miles de donde elegir tenemos cientos y cientos y miles y miles de opciones que le estamos presentando a nuestra conciencia dándole la oportunidad de elegir la mejor de entre todas ellas entonces no es cambiar un mal hábito por un buen hábito no es nada más soltar el mal hábito y habituarnos a mantenernos en lo desconocido a mantenernos en el espacio de cientos y cientos y miles y miles de posibilidades una de las frases uno de los conceptos que se ha repetido de manera muy insistente en mi vida en los últimos días es esta parte de si estás manejando una moto y hay un choque delante de ti no veas el choque busca el espacio que está libre porque de manera natural tu sistema te va a guiar al espacio que está libre lo oí de un experto en manejo de estos que te enseñan a escapar de situaciones de peligro y ese tipo de cosas pero lo oí también de Simón Sinek hablando de cómo funciona la mente de los esquiadores que van a campo traviesa bajando no pueden darse el lujo de mirar los árboles si ven los árboles bye tienen que mantener su vista siempre en el espacio vacío y así ¿no? como hay muchas muchas maneras en las que se puede apuntar a esto y entonces me parece un ejercicio similar ¿no? o sea se te presenta este pensamiento que parece imperativo y que parece horroroso y que te hace sentir busca el espacio vacío busca el espacio vacío no lo toques ¿dónde está tu salida? entonces nada más darnos la posibilidad de mover tantito la mirada y decir sí, ok te veo y como te veo busco la salida busco el espacio vacío y me ha sorprendido gratamente la cantidad de salidas que he encontrado cada vez que se me ha presentado ese pensamiento lo fácil que ha resultado no tocarlo entonces muchísimas veces en este entendimiento te dicen pero ¿cómo le hago? ¿no? ¿cómo suelto? ¿cómo destruyo una creencia limitante? ya la identifiqué pero ¿qué hago con ella? no, con ella no haces nada tienes que buscar lo que no es ella cuando yo era muy muy chavita tomaba clases de pintura y mi maestro se llamaba Nacho y yo era muy divertido y me acuerdo perfecto un día en el que Nacho llegó y colocó una serie de objetos en la mesa delante de los que estábamos ahí colocó una serie de objetos así y entonces nos dijo hoy no vamos a dibujar los objetos vamos a dibujar el espacio vacío alrededor de ellos y vamos a ver qué pasa y fue un ejercicio bien bien coqueto porque obviamente terminaban revelados los objetos pero no terminaban detallados no terminaban rellenados estaban estaban los objetos vacíos y el espacio alrededor de ellos estaba lleno ¿hace sentido lo que estoy diciendo? entonces es guiarnos a nosotros mismos a la otra posibilidad que son en realidad todas las otras posibilidades y es un universo inmenso entonces resulta que o sea la palabra sobriedad se escucha como muy seria como muy sobria en sí misma ¿no? muy derecha muy rígida muy así pero no la sobriedad en realidad es el mundo de todas las otras posibilidades al que me puedo orientar y eso me ha llevado a pensar mucho en el mundo de la sobriedad de sustancias ¿no? decir híjole es que ok si no es el alcohol pero es todo lo demás ¿no? no es el azúcar pero es todo lo demás y claro el mal hábito de la adicción pues es seguir mirando el alcohol seguir mirando el azúcar seguir mirando eso que creemos que nos falta eso que creemos que necesitamos y que lo único que hace es limitarnos y limitarnos y limitarnos y limitarnos dudé en el título porque suena muy rígido y muy sobrio y muy así pero me encanta la posibilidad de suavizarlo de darle ligereza de darnos cuenta que una sobriedad mental es en realidad una salud mental que impacta todo nuestro sistema completito a nivel emocional a nivel físico a nivel espiritual a nivel posibilidades de vida en todos los aspectos una sobriedad mental paso mecha porque digo el alcohol por lo menos te pone contento y las drogas dicen que te hacen sentir muy bien y así pero pero los pensamientos autodestructivos ¿qué? ¿qué? ¿qué les dan? ¿qué nos dan? nada ¿se dan cuenta? nada y entiendo que vivimos en la ilusión de ah no, no pero es que si me quedo con él lo voy a resolver es que si me quedo con él hay algo que voy a entender no es cierto esa es la grandísima mentira esa es la grandísima mentira porque como decía el señor Alberto Einstein un problema no puede ser resuelto desde el mismo estado de conciencia en el que fue creado para quedarme en el problema necesito permanecer en ese estado de conciencia y le puedo dar 17,847 vueltas y no llegar a nada porque lo que necesito es el espacio vacío alrededor de ese problema me acuerdo perfecto un día bueno me voy a confesar aquí me fascinan las esculturas que son como nudos y que tienes que descubrir cómo deshacerlas y volverlas a hacer no importa si son de metal o de madera o de todo pero tengo bueno tenía un chorro porque en el paso por la niñez de mis tres hijos se fueron rompiendo y perdiendo todas pero tenía una enorme colección de pues de rompecabezas y me acuerdo perfecto que había uno que era como una estrella con cuadros así increíble esto puede hacer muchísimos años yo creo hace como 14, 15 años y había leído en esa mañana otra cita de Einstein que decía si lo que te gusta es el problema métete en él hasta que haya llenado por completo tu cabeza para que tengas que salir de tu cabeza y puedas encontrar la solución y me acuerdo que llevaba yo meses tratando de resolver la estrella y ese día dije no me paro de aquí hasta que no haya llenado mi cabeza con esto y ese día encontré la solución a la estrella el señor Alan Watts dice es vital perder la cabeza por lo menos un par de veces al día para que puedas empezar a descubrir quién eres y nena estamos tan acostumbrados a pensar que estos somos este es el camino por aquí se resuelve y estamos dejando de ver todas las otras posibilidades todo el otro universo yo sé que no suena a sobriedad pero resulta que ahí es donde está la sobriedad mental y la sobriedad mental está llena de posibilidad llena de alegría llena de ligereza llena de juego porque entonces se despruebo esta no sirvió otra no sirvió y no hay no conlleva ese peso de tener que encontrar la solución nada más estamos jugando porque estamos manteniendo nuestros ojos en el espacio vacío cualquiera que sea el problema en el que estén inmersos el día de hoy esta semana este momento en su vida en vez de pensar en él empiezan a pensar en los espacios vacíos alrededor lo que no es el problema la salida del problema la ruta de escape del problema como lo quieren ver pero por favor dejen de pensar en el problema lo que sea que les duele hoy déjenlo ser pero concentren lo que concentrense en lo que está alrededor de ello en lo que no es eso y vamos a ver qué pasa les puedo decir que en estos últimos días yo he encontrado mucha risa mucho agradecimiento muchos espacios de calma muchos espacios de puedo irme a hacer todas estas cosas y cuando regrese el problema va a seguir ahí no importa puedo dejarlo descansar que se eche una siesta yo voy a disfrutar y luego regreso pero no lo toco ¿qué pasaría en su vida si se dieran la oportunidad de no tocar ese pensamiento y luego otro y luego otro y luego otro y vamos permitiéndonos una vida en la que los pensamientos suceden pero no tocamos ninguno ¿qué tal que la sobriedad mental es la libertad espiritual es la libertad emocional no toquen ese pensamiento ¿a qué le suena todo lo que estoy diciendo? porque honestamente a mí me suena un poquito jalado de los pelos y así porque como es tan nuevo y además ¿cómo tocas un pensamiento? es como contradictorio en sí mismo la expresión pero pero bueno sea lo que sea para ustedes la interpretación de no toques ese pensamiento eso pero quiero que me digan qué es lo que qué es lo que están oyendo qué es lo que ven alrededor de no toques ese pensamiento mira el espacio vacío mira la salida y permite que tu sistema te guíe para allá no hay nada más que tengas que hacer gracias Sandra. Hola, hola. Yo veo el no tocarlo como esta parte de no darle energía, de no darle mi atención. Sí verlo. Incluso sentirlo. Pero no darle más energía. No alimentarlo. Ándale. Así lo veo. Claro, para ver el espacio vacío alrededor de algo tienes que estar consciente de ese algo. Así es, pero si el tiempo puede ser mínimo, pues qué genial sería, ¿no? Pero ¿sabes de qué me estoy dando cuenta con lo que estás diciendo, Sandra? O sea, si yo agarro algo y lo veo así, esta es mi piedra. Para aquellos que no saben. En mi escritorio hay objetos que me gusta tocar y uno de ellos es esta piedra. Ok. Entonces, para poder ver el espacio alrededor de esto, como que tengo que desenfocar mi visión de esto. Como que lo ves de ladito. Como que lo ves borrosito. ¿No? Entonces, sí, estás consciente de ello. Pero no estás interactuando con ello. Más que lateralmente, ¿no? Así como dicen que la poesía es ver de ladito. La poesía no es evidente. Así, en tu cara. Es ver de ladito. Es un poquito como eso, ¿no? Suavizar la visión que tienes sobre ello y permitirte ver otras cosas. Y de pronto ya no lo ves. Y de pronto ya no lo ves. Y digo, y pareciera que te hubiera sonido, ¿no? Y de repente dices, mírame, mírame. Entonces, sí, sí, ya te vi, pero espérame, estoy ocupada con el espacio alrededor. ¿Sabes? Ahí estás. Ahí estás. Ya sé. Te sé. Pero no te toco. No me involucro contigo. No juego. No te mantengo en mi campo de visión. Lo importante es lo demás. Lo importante es lo que no eres. Así. Y hay esa aceptación. Y a la vez de esa aceptación, lo que aquí es importante, creo, es quitar esa resistencia, ¿no? Cuando estamos resistiendo. Porque finalmente vas a seguir estando. Sí, sí. Cuando resistes, pues tienes que verlo a fuerzas. Es como, ah, lo estás tocando. Todo lo que resistes lo estás tocando. Total. Total. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. María Cristina, adelante, por favor. María Claudia, ¿no? Triana. Es Claudia, perdón, ya quise leer. Claudia, perdón. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, Marina, sí, muy parecido, digamos, a lo que decía Sandra, pero yo lo veo como justamente ese pensamiento que nos viene, que somos conscientes, que somos conscientes, tomamos conciencia en ese momento de que nos llega, pero no nos enredamos a alimentarlo, a arrumearlo, si se quiere decir de alguna manera, sino que justamente lo que hacemos es poder, en la medida en que nosotros nos enredamos en el pensamiento dejamos de ver las otras posibilidades, en la medida en que, no sé, a través de lo que sea que nos funcione, logramos dejarlo pasar, podemos entrar en esa paz, en esa tranquilidad que nos permite ver todo el mundo de posibilidades. Para mí es verlo así. Ándale, sí, sí, o sea, lo que oigo y lo que escuchas es un poquito esta parte de la insistencia, ¿no? O sea, sí, te veo, estoy consciente de ti, ¿no? Pero, pero si no me enredo, tienes que desaparecer. A lo mejor vuelves a aparecer en 30 segundos, o en un minuto, o en tres días, ¿no? Pero si no te tocó, tienes que desaparecer. Sí, es como, como un poco, y voy a usar un ejemplo que, que usa Karen muchísimo, y es, si no me quedo sintonizada en esa emisora, y me voy para otra emisora, seguramente voy a ver cosas diferentes, voy a escuchar cosas diferentes. Entonces, es un poco, es un poco eso, ¿no? Es en la medida en que yo me quedo con ese ruido, ¿sí? Me quedo ahí montada en ese tren, por decir de alguna manera. Pues, solamente voy a ir en una dirección, mientras que si me bajo en la estación, voy a tener múltiples opciones de coger cualquier tren que vaya para cualquier otro lado, también es un ejemplo que usa mucho cara, ¿sí? Y entonces, escuchándote hoy, se me vienen a la cabeza esos dos ejemplos, tanto el de sintonizar una emisora como subirme a un tren, y es eso, ¿no? Si me quedo ahí, no voy a ver nada más que eso, pero si yo, dale. Como cuando estás triste y entonces quieres oír esa canción. Por ejemplo, claro. 17 veces de ir hacia la mañana, 48 minutos, ¿no? Y tienes un universo de música. Que me podría sacar de ese estado. Podría sacar de ese estado. Pero no lo hago. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Para mí es eso lo que hoy creo que nos quieres decir. Sí. Deja de rumiar, ¿no? Pero lo que quiero apuntar, María Claudia, es más allá de un hecho. A lo que quiero apuntar es la sobriedad mental como estado de conciencia. Ok, ok. Que seguramente en el hábito de hacer esto, esto que nos propones, o esto de no seguir, entonces lo vamos logrando porque se nos va volviendo el hábito, ¿sí? Y entonces, ¿no? Se te presenta la piedra, pero tú te quedas en el espacio alrededor de la piedra. Pero se te presenta la tortuga y te quedas en el espacio alrededor de la tortuga. Pero se te presenta el limón, pero te quedas en el espacio alrededor del limón. Y entonces desarrollas un estado de conciencia en el que no te estás relacionando con tus pensamientos. ¿Y qué posibilidades te puede traer eso? No estoy hablando nada más de un pensamiento. Estoy hablando de la sobriedad mental como estado posible, en el que descubres un espacio distinto al de tu pensamiento, en el que habitas un espacio que no son tus pensamientos. Imagínate, ¿qué podríamos descubrir ahí, María Claudia? No, eso es el oasis. Pues quién sabe, ¿no? Pero en eso estamos. Hay que darse la oportunidad de explorarlo. Entonces, la sobriedad mental como un estado sostenible en el tiempo. No sé a ti, pero a mí se me antoja muchísimo. Total, claro. Porque si llego a tocar cada vez menos, ¿quién sabe qué puede suceder? ¿Quién sabe de qué se puede llenar mi vida? ¿Quién sabe qué tipos de experiencias me puede atraer eso? ¿Cómo me voy a descubrir respondiendo ante la vida si permanezco en esta sobriedad mental? Es que no encuentro otra palabra. Sí, te lo entiendo. Te lo entiendo y gracias. Ándale. Entonces, llévalo más allá. O sea, por ahí va, pero llévalo muchísimo más allá, María Claudia. Gracias. A ti, gracias. Gracias, María Claudia. Ahora, Julia, por favor, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, a mí se me pone así muy gráfico como cuando, no sé si se acordarán de las matemáticas de primaria, en donde nos enseñaban conjuntos, entonces nos decían, hay un conjunto universal, ¿no? Que es todo. Entonces, el conjunto, hay un conjunto, por decir, el conjunto A, que en este caso yo me estoy proyectando que ese conjunto A viene a ser el problema, el pensamiento, ¿no? En donde nos enganchamos. Entonces, todo lo que no es el conjunto A viene a ser ese universo, ¿no? Entonces, yo no estoy tocando ese pensamiento que viene a ser el conjunto A. Y todo ese universo que viene a ser lo que no es el pensamiento o el conjunto A, es, pues, donde es toda esa libertad emocional, toda esa libertad espiritual que se puede hacer, que se puede encontrar, no enfocándonos en el problema o, no sé, creo que no es un problema, sino en el pensamiento, no tocar el pensamiento. Ándale, exacto. Usé el problema como, porque es muy fácil identificarlo, ¿no? Pero sí, extiéndelo al pensamiento. Ajá. Claro. Entonces, no es, yo sé que el pensamiento está ahí. No lo puedo negar ni me puedo resistir porque sería peor. No estoy avanzando. Está ahí. Es como un cuadro que, lo veo el cuadro ahí colgado, está ahí, yo sé. Pero no le doy importancia. Le doy importancia y me enfoco en el espacio, o sea, en ese conjunto universal. ¿No? En donde es todo lo que no es el pensamiento. Ajá. Y al tener eso, pues, ya baja esa ansiedad, por llamarlo así, de decir, pero no, pero ¿cómo hago para no tocarlo? ¿Pero cómo hago para desengancharme, no? Entonces, simplemente es mi mente direccionada a lo que no es ese pensamiento o ese problema. Ándale. Y esa libertad de poder sentir que, o sea, que nos enganchamos tontamente con algo cuando tenemos una maravilla de posibilidades en todo ese espacio que no es el pensamiento. Sí, es un poquito como, como, como darte cuenta que tampoco necesitas los pensamientos positivos. O sea, tampoco necesitas tocar los positivos. Claro. A menos que se te antoje, ¿no? Llégale, pero, pero no necesitas tocar ninguno. ¿Y qué pasa en nuestra vida cuando no tocamos ninguno? No sé, yo creo que se llena de sensaciones y se llena de presencia y se llena de magia y posibilidades y no sé qué más porque apenas estoy empezando, Julia, pero estoy emocionada. Sí, yo también no sé por qué siento una emoción así como decir, pero, pero tantas posibilidades y toda esa libertad de poder estar en ese estado, cuando otras veces digo, pero ¿cómo me salgo de ese pensamiento? ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo? Es el luchar que es más desgastante que cualquier otra cosa. ¿Cómo cansa, verdad? Sí. ¿Cómo cansa? ¿Cómo cansa? Realmente. ¿Cómo cansa? ¿Cómo cansa el entretenerlo? ¿Cómo cansa el ponerte a jugar con él? ¿Cómo cansa el tratar de evitarlo? ¿Cómo cansa el rechazarlo? ¿Cómo cansa todo? Entonces, ¿qué tal que no los tocas? Ajá. ¿Me estás haciendo pensar? ¿Me estás haciendo pensar, Julia, en cuando hice mi ayuno prolongado? Igual, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero hace unos años ayuné durante 21 días. Pura agua. Y entonces, pues era, o sea, déjate tu sobriedad, no? O sea, era ayuno completo, pura agua. 21 días. 21 días. No, esta ahorita no es una posibilidad. Esto ahorita no lo toco. Y cuando tenía esa claridad absoluta de esto ahorita no lo toco, ni siquiera me lo cuestionaba. sabía que si me ponía, sabía que si me ponía, híjole, esa quesadilla debe de estar deliciosa, no manches, mira, además, hoy le pusieron chilorio. sabía que iba a provocarme un problema. Entonces, no entretenía el pensamiento de la comida. No era una posibilidad. En ningún momento. En ningún momento. Me preguntaban, ¿no sueñas que comes? Jamás. En ningún momento. O sea, no era una posibilidad en mi cabeza. Entonces, se me antoja pensar que eso es lo que vio Ganga Ji cuando Papaji le dijo, detente, no lo toques. No permitas que esa sea una posibilidad. Claro, es saber y sentir que está ahí, pero no enfocarte en él. Enfocarte más bien en todo lo alrededor que tenemos. Es un montón de posibilidades, ¿no? Que es un montón. Y entonces, durante el ayuno te das cuenta de la claridad mental que tienes, ¿no? Y te acuestas y puedes escuchar tu sangre corriendo por tus venas. Y no nada más la puedes escuchar, puedes sentir en qué dirección va. Entonces, empiezas a sentir una vena y otra y otra. Y entonces, pues pones atención en otro lado. Descubres un mundo que no sabías que estaba ahí. Y eso es maravilloso, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Te seguiré informando. Te seguiré informando qué tal nos va con el ayuno mental. O sea, sí. Literal. No tengo ni idea. Lo voy a descubrir. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Julia. Adelante, Ofe. Hola, buen día a todos, a todas. Qué gusto. Bueno, pues más que nada yo me quedé pensando y compartir, por ejemplo, esta parte que nos mencionabas, Marina, de... Yo recuerdo que hace unos ocho años yo acostumbraba a correr diez kilómetros al día. Pero las últimas tres vueltas y corría yo con maratonistas. Yo no era maratonista, pero corría. Mis compañeros eran maratonistas. Y las últimas tres vueltas las dábamos a toda potencia. A toda, a toda, a toda, a toda. Y en la pista, en la pista de correr, pues nos encontramos a personas caminando, trotando, corriendo. Y es verdad. Solamente enfocábamos nuestra atención, o en lo personal, en el espacio vacío. Y cuando era temporada de lluvia y aparte había charcos, bueno, pues aparte buscar esos espacios vacíos porque íbamos a toda potencia, toda, 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 toda. O sea, no podíamos permitirnos distraer la atención en otra cosa más que en el espacio vacío. Y esto lo traigo cuando traía mucho el hábito de engancharme con mis pensamientos de inseguridad. Aquí entra mi querida Bego, que está ahí. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasé? Esta es mi experiencia, ¿no? Cuando yo me encontraba así en, en un lugar, en un espacio como este, y comenzaban mis pensamientos de inseguridad, ¿no? De no, 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 esto, tú eres insegura. Me, me di cuenta que comenzaba a salirme del presente. Salía como mi abogado interno, ¿no? A, 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 a darme esos sustentos de que yo era una persona tímida, insegura, ta, 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 ta. Y me daba cuenta que estaba en una invitación a regresar al presente. Y en muchas ocasiones no lo hice por mí misma, para ser sincera. Mi Bego me ponía a hablar, me preguntaba que qué opinaba. Y en ese momento no me quedaba de otra más que ver ese espacio vacío. No me quedaba de otra más que regresar a ese momento de paz y de presencia, para ver qué se daba. ¿Qué decía? No lo sé. Pero al menos ya no estaba enganchada en ese pensamiento de inseguridad, que es en el caso de mi pensamiento de inseguridad, que ya sé, en mi caso ya era un hábito. Y bueno, pues con, con esto, con esto que, que, que estoy compartiendo, pues me está viniendo a la, me está cayendo a la mente, ¿no? Esa parte de los espacios vacíos de cuando está uno a toda velocidad, de pronto uno se llega a enganchar con un pensamiento, pero así, a toda velocidad, ¿no? Este sí es verdad, este sí es cierto, este sí. Porque ya sale como este abogado interno, ¿no? O sea, mira, pruebas. Pero no, ya me sustraje del tiempo, del momento presente. Ya no estoy aquí. Entonces, si me permito él ver ese espacio, ese espacio vacío, inmediatamente regreso, para ver qué posibilidades se pueden abrir. Eso es mi experiencia. Buenísimo. Y nunca sabes que se va a abrir, ¿no? O fe, nunca sabes qué es lo que se va a abrir cuando te hagas presente. Es como, es como vivir en una perpetua navidad, ¿no? Vas a, vas a bajar y quién sabe qué regalos va a abrir en el árbol, ¿no? Pero está emocionante. Me gustó mucho tu tema del maratón y los charcos y las otras personas. Me gustó muchísimo. Creo que es una buenísima metáfora para ilustrarlo. Es que corriendo a toda velocidad, pero a toda, a toda, a toda, a toda, ya no hay espacio. No puedes dar el lujo. No, no puede uno. No puede estar en algo, ¿no? No. Porque, aparte, podemos llevarnos delante a una persona. Y no, no, no podemos. Solamente vamos viendo los espacios vacíos dentro de la pista. Si nos, si nos, si abrimos la perspectiva y no nos quedamos en, este pensamiento lo tengo que buscar los espacios vacíos. Este otro también. Si no vemos como el, el, el principio de pensamiento como tal, sabemos que no nos vamos a poder quedar fuera del pensamiento siempre, ¿no? Pero podemos intentarlo, podemos tratar de vivir sin estar mirando el pensamiento todo el día. Es que está cañón, Ofe. O sea, en estos cinco días que llevo así, todo el mundo vive en su pensamiento. Todo el mundo está obsesionado con su pensamiento. Es de lo único que hablan, ¿no? Me incluyo. Por supuesto que me incluyo. Me parece agotador. Y cuando nos permitimos vivir en presencia, esa presencia que nos invita a estar en paz y en amor, pues yo ya no me preguntaba si era maratonista o no. Sí, iba en un último lugar yo siempre. Ya no me preguntaba si podía o no. Yo iba. O sea, simplemente me permitía, me abría. No hay tiempo que perder, Ofe. No hay tiempo que perder. O sea, es no porque vayamos a toda velocidad, sino precisamente porque no vamos a toda velocidad. Precisamente porque lo único que tenemos es este momento. ¿Lo quieres desperdiciar en tu pensamiento o quieres estar presente? Qué bonito. Sí. Le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y te contesta su pensamiento. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo estás? Pues ahí, apenas ahí voy. O sea, te está hablando de cómo está pensando. No te está hablando de cómo está. ¿Ves? Sí. No. No. Lo toques. Y a ver qué pasa. Claro. 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 Gracias, Ofe. Gracias. Muchas gracias, Ofe. Vamos a empezar a correr todos, yo creo, María. ¿No? Ahí. ¿No? Vamos caminando súper lento y de todas maneras vamos viendo los espacios vacíos, ¿no? Es correcto. Caro. Hola, Caro. Hola, muchas gracias a todos y tremendo tema, Marina. Me encanta. Y esa parte de verlo, justamente, la sobriedad como la infinidad de posibilidades. Wow. O sea, me pareció bárbaro. Porque parece que es una, ¿no? Exacto, exacto. Y, de hecho, es al revés. Cuando uno está con el pensamiento ahí enganchado, solamente estás en esa. Ajá. Y en más nada. Y me encantó, pues, lo que dijo justamente Julia de los conjuntos, porque también lo vi súper fácil ahí. Ah, el conjuntito pequeñito de nuestros pensamientos, que siempre estamos aquí una y otra vez. Pero el conjunto universal es infinito. O sea, es la infinidad de opciones que podemos tener. Ajá. Bárbaro. Bárbaro. Y lo otro que me encantó fue la parte esta de que decías de Albert Einstein de que la solución no está dentro del problema. Y me recordaste de algo que leí hace mucho tiempo, que eran como soluciones fáciles a problemas difíciles, entre comillas, ¿no? Entonces era, por ejemplo, una empresa que tenía una máquina y tenía que llenar unas cajitas con el producto que iban a vender y se les quedaban cajitas vacías. Entonces una empresa diseñó toda una técnica para pesar las cajas y ver si esto tenía el volumen, peso, lo que sea, un montón de cosas. Entonces otra empresa puso un ventilador que soplaba todas las cajas de la correa y pues ya pues esas no las tocabas, pues esas no las vendías. Entonces fíjate, pusieron una cosa fuera de la caja, no tenía que ver nada con la caja, no tenía que ver con el problema. Una solución súper sencilla, un ventilador que te cuesta nada. Y ya está, pues. Igual era otra de que creo que era en la NASA, Estados Unidos, tenía unos bolígrafos que no funcionaban en la nave porque no escribían. Entonces iban a diseñar un bolígrafo de alta tecnología que pudiese escribir, pues los rusos pusieron un lápiz. Exacto, eso sí lo había oído. Entonces eso, pues la solución, me recordaste tal cual eso, la solución está más allá de ese problema, o sea, más bien cuando nos metemos más, menos encontramos. O lo que dijiste, pues empápate, empápate, empápate hasta que ya te hartaste del problema y sales de ahí. Tienes que salir de ti. Exacto, es que no hay otra opción, pues porque ya estás harto. Salte de la caja. Salte de la caja. Eso me pareció impactante, impactante. Y recordar eso, o sea, hay una solución tan sencilla. Lo que está apuntando, a lo que está apuntando Einstein ahí es, si no sabes cómo salirte de la caja, llénate de caja. Claro. Y ya no vas a poder más, ¿no? O sea, ocúpala toda y te vas a tener que salir a fuerzas. Y lo que me gusta mucho de lo que estás apuntando, Caro, es, dices, soluciones fáciles a problemas difíciles. Yo creo que las mejores soluciones siempre son simples. Total. Siempre son sencillas, no sé, siempre vienen como envueltas en sencillez, en simplicidad, en elegancia, en... Es como... Obvio. 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 que bajara por gravedad, entonces que bajara por pression, y... Es un lápiz. la salida hay una foto por ahí dando la vuelta de un meme de un gato que está enfocado viendo la reja de la caja y no tiene tapa está parado así viendo la puerta de la caja y no tiene techo no está tratando desesperadamente de salir pues sí entonces quién sabe qué suceda si dejas de mirar lo que estás mirando y miras el espacio vacío todas las posibilidades como dices, el conjunto universal para su mecha gracias Karo muchas gracias Karo Alexis, amigo adelante hola a todos me has llevado para todos lados mi querida Marina como siempre qué lindo lejos de donde estabas eso es lo importante sí más a fondo más a fondo voy a con lo que dijo recién Karo durante mucho tiempo sostuve para qué lo voy a hacer fácil si lo puedo hacer complicado y muchas veces me moví por ese lado para qué lo voy a hacer fácil si lo puedo hacer complicado porque parece que tiene más interés con qué se toca un pensamiento no lo toques con qué se toca el pensamiento y ahí me quedé en esa pregunta fue lo de todo lo primero que anoté anoté algunas cositas aquí y con qué se toca el pensamiento y jugando con esto del tocar se me ocurre una buena manera de tocarlo con la palma con el revés de la mano si jugamos a tocar para que por ahí no me veas tentado agarrar entonces lo toco voy tocando no te vaya a pasar que termines acariciándolo y él te agarre a ti pues ok pero eso no podría pasar ah ok no lo vayas a acariciar hasta que te enamoren ahí sí ahí sí porque ahí puede ser ¿no? ¿por qué no me va a agarrar? pero de alguna manera es tocarlo y tantear la temperatura de ese pensamiento si es que jugando con esto del tacto en algo que es etéreo ¿no? es como el pensamiento y y entonces si toco la temperatura me llevo al sentir ¿no? entonces ¿hacia dónde me hace sentir ese pensamiento? ¿qué qué experiencia voy sintiendo? ¿no? pero ¿qué es esa mano que toca el pensamiento? entonces ¿con qué lo voy tocando? y creo que está en la capacidad que tenemos de atender en la atención ¿no? es decir atención de tender gracias y cuando vos haces esta invitación que me parece apasionante de alguna manera de alguna manera no prestarle atención a ninguno desatenderlos de alguna manera ¿no? que no es ignorarlos ¿eh? no, 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 no no dije ignorarlos pero desatenderlos es decir que mi atención ya no vaya hacia uno u otro u otro u otro y podría ir hacia todos y entonces ¿hacia dónde puede ir esa atención que abarca todas las posibilidades si no es hacia sí misma que se convierte en esa en ese campo vacío y a la vez inmenso ¿no? atiendo a la atención y es esto que vos decías ya no es ok cuando me pierda en un pensamiento voy a traer colibríes ¿no? y te dijiste no es la atención volver la atención hacia la atención misma hacia ese espacio que está por detrás de cada pensamiento y entonces ahí sí ¿qué pasa? no tengo la más pálida idea yo tampoco no, no pero pero está buenísimo pero está buenísimo pero ¿qué es lo que toca el pensamiento? a cada pensamiento creo que es esa atención ¿no? y una vez más volver a la a la simplicidad a la simplicidad porque como bien dijiste el principio del pensamiento está presente todo el tiempo y entonces vamos vamos y venimos vamos y venimos y ojalá que cada vez podamos estar un poquito más pero que el sentir sea el barómetro ¿no? que nuestro sentir nos llega si ese si ese sentir es profundo no es profundo porque no quiero ir a si ese sentir es de expansión de libertad de viviendad ok no sé si si lo estoy articulando bien y lo último que me me llevaste al dicho de Alan Watts de vez en cuando perder la cabeza para vivir menos tres veces al día no de vez en cuando tres veces al día y hay otro autor creo que se llama Harding Douglas Harding que propone la vía sin cabeza ya es notar que ni siquiera la tenemos que no tenemos cabeza y por último de todos los pensamientos que aparecen el que está por detrás de todos y que oficia como faro de todos los demás pensamientos es el pensamiento yo ¿no? cuántas veces ese es el que más acaricia y me enamoro y y si podemos claro si podemos cada vez prestarle no prestarle si cada vez nuestra atención puede tender menos hacia ese pensamiento cuánta más diviandad me parece exquisito lo que trajiste Mara de Mara caray Mara te mando un beso te has hecho presente aquí mi querida Marina Alexis fíjate tú lo que lo que estás diciendo ¿no? el absoluto inimaginable poder de nuestra atención está cañón ya sabes todos estos memes ¿no? ay enamórate de quien te preste tiempo enamórate de quien te ponga atención enamórate de ¿no? pues sí porque si la atención está ahí la persona está ahí si la atención está en otro lado la persona no está ahí está en los en los espacios vacíos de ti que está bien jodido ¿no? no hablemos hablemos de padres ausentes pues es que la atención está en lo que no son los hijos ¿no? eh ahí me dejaste con tareita fíjate me dejaste con tarea del poder de la atención lindo 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 y ¿sabes qué? Alexis o sea que creo que este gesto a los a los a los que se sienten bonito dale acarícialos un ratito ¿no? con esto para que tampoco agarres para que tampoco construyas para que tampoco afirmes ¿no? es una mirada suave ¿no? es un es un oído suave a esos no no porque no sean lindos sino porque porque sabes que son temporales me quedo con una exploración bien bonita con lo que trajiste Alexis me quedo con una exploración te la voy a compartir a ver si te la echas tú también y luego compartimos un día dale gracias ¿en qué se diferencia la atención de la conciencia? ajá ya con esa y hacemos un webinar juntos ya está venga buenísimo gracias Alexis a ti gracias Alexis Yasmín todavía has subido la mano luego la bajaste pero ahí estás amiga gracias 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 Marina por el tema gracias a ti por tu atención yo ayer alguien me preguntaba ¿cómo estás? y yo estoy revuelta estoy cansada y hoy con esto que traes a la mesa me doy cuenta que lo que he estado haciendo simplemente es prestarle atención a lo que estoy pensando y siento que prestarle atención a lo que estoy pensando es como darme como entrarle todo el tiempo al obstáculo al obstáculo y le puedo dar muchos golpes y sigue ahí entonces siento que que no solo es no tocar el pensamiento sino como decía Alexis es verlo reconocerlo incluso decirle hola compadre pero poder ver las posibilidades como dices ¿no? o sea y me imagino así como como un espacio donde en un camino donde pueden haber muchos obstáculos y en vez de quedarme ahí simplemente lo rodeo o me voy por otro lado y siento que no es tener miedo a no tocar es simplemente entender que ok los pensamientos vienen y van y simplemente con decidir concentrarme en el espacio vacío en las enormes posibilidades que hay lo relaciono también como con inocencia como con frescura ¿sí? como como darme el permiso de eso de de no ser tan rígida de no quedarme con lo conocido sino wow es lo que dices cuando cuando quiero un mundo sin azúcar puedo ver muchos pasteles e irme hacia allá pero también puedo ver un sin mundo de posibilidades de cosas que son súper ricas y que y que te pueden empalagar hasta más que el pastel sí pero tiene que ver también mucho con con esa decisión porque tú decías cuando hiciste el ayuno ¿dónde me enfoco? sí pero no ¿dónde no me enfoco? ¿dónde no me enfoco? ¿o qué es lo que quiero realmente? sí ¿a qué me estoy abriendo? exacto sí si el problema no es que pensemos el problema es cómo nos relacionamos con lo que pensamos eso exacto y tenemos la posibilidad de relacionarnos de manera sana 100% y eso te hace darte cuenta de que la manera en la que nos venimos relacionando con el pensamiento como humanidad en los últimos cientos de años está bien enfermita sí está bien enfermita y está provocando un chorro de cosas ¿no? sí totalmente qué bueno darse cuenta gracias está cañón está cañón mi querida mi querida Yasmín me iba a meter en todo lo de los tiroteos pero no me voy a meter porque no no me lo voy a entretener muchas gracias Yasmín gracias Yasmín Laurita hola hola les voy a decir una cosa que compartí con Marina hace dos o tres días y es cuántas veces nosotros en nosotros y con nuestros coaches exploramos y exploramos y exploramos el punto negro de la hoja en blanco y entonces al ponerle lupa por insignificante que sea lo empezamos a crecer y 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 entre más lo crecemos y más acercamos la lupa y más zoom hacemos más real parece porque menos vemos de la hoja en blanco y hablaba yo con Marina y le decía ¿por qué nos empeñamos en explorar el punto negro y no la hoja en blanco? ¿y qué tal si a veces ese punto negro es un pensamiento y qué tal si a veces ese punto negro es una marca de nuestra historia personal? ¿qué creemos que nos ha señalado que creemos que nos ha dañado que nos hace creer que estamos rotos? pero igual es un punto negro ¿qué tal si yo al contrario empiezo a ser así en vez de hacer así en el punto negro empiezo a ser así y en la medida en que se me crece esa hoja en blanco el punto negro es insignificante no merece ni siquiera prestarle atención y me doy cuenta de lo enorme y de lo magnífico que tengo a mi alrededor y cada vez ese pensamiento es más o sea si vuelve y aparece como que hasta simpático me parece que aparezca porque es tan grande todo lo otro de la hoja en blanco y veo que cada vez es más enorme y más enorme y más enorme que este cada vez pierde más más importancia y así como el pensamiento en la historia así como la historia en la creencia así como en la creencia todo el ruido mental que permanentemente nos estorba de manera individual a cada uno con su historia y su contenido pero al final en esencia es exactamente lo mismo y cuántas veces llevamos a nuestros coaches que hay que mirar ese punto negro si hay que mirarlo mirarlo sacar la información que necesito y de ahí en adelante a mirar la hoja en blanco me identifico con la gota me identifico con el océano me identifico con el punto negro me identifico con ese lienzo en blanco que cada vez crece y crece más qué tal si exploráramos más todas las cosas ricas y cada vez menos todas las cosas que nos incomodan porque es que sentimos a veces que hay que explorar y meternos y estallar y nada y entonces claro entre más lo exploremos más atención le ponemos y más nos identificamos con ello pero si cada vez más detallamos vemos la información que necesitamos y decidimos empezar a explorar y a expresarnos y a experimentar esa hoja en blanco gracias Marina por ese temazo gracias Lau y lo interesante de eso es que no vuelve necesario quedarse en el punto negro y tampoco vuelve necesario ignorar el punto negro y tampoco vuelve necesario rechazar el punto negro no, ahí está pero las posibilidades están en otro lado porque luego muchas veces cuando no sé si les ha pasado con algún cliente no, pero pero cuando no han visto las posibilidades de la hoja en blanco y de alguna manera sienten su punto negro minimizado como no, esto no lo veas pues si miran nada más todo lo que hay me explico cuando no hay un entendimiento de lo que realmente está sucediendo se pueden sentir descalificados de acuerdo y por eso no digo no no despreciarlo ver qué información me sirve y por eso a eso voy o sea mira el mundo de posibilidades y sí está el punto negro pero con qué te quieres quedar pero no es olvídate el punto negro el punto negro no es importante el punto negro no es que existe es una minimidad eso sería equivalente a cuando pues es que nada más es tu pensamiento te vuelves como cínico aflora el cínico pues no sí, ahí está el punto y duele sí y llevas un chorro de tiempo identificado con él sí y pues sí pero no es lo único que existe existe la inmensidad del conjunto universal ¿no? y mientras le sigas haciendo lupa y mientras le sigas haciendo lupa pues eso es lo que vamos a ver así gracias Lau gracias Lau Luis adelante pura vida ¿dónde está la vida? ¿dónde está la vida pura? tú dime todo el día aquí en Costa Rica es pura vida en todo lado en todos lados 24 7 24 7 así es se usa para saludar para despedirse para todo y bueno mira me encantó el concepto este de apuntar hacia la la sobriedad creo que es un concepto muy interesante porque en el día me veo siguiendo el ejemplo ese de tocando pensamientos entonces claro los tocas pero y dices quizás lo dejas para un ratito pero viene otro y lo tocas y lo tocas y me veo entonces en el día a día como un malabarista donde voy con los pensamientos aquí ¿verdad? y pues es una orgía exacto y todo el día entonces es agotador llega un momento en que estás agotado de estar en esta y y no tienes tiempo para para ninguna otra cosa ni para ver otra cosa porque se se te cae toda esa cosa que estás sosteniendo entonces me encanta el concepto este de no tocarlo o sea y te da un gran una gran liviandad a la hora de de estar y pasas a hacer que tu mente esté más en ese espacio vacío o sea que sea parte de ese espacio vacío donde realmente hay está más abierta a ver y a escuchar sentir otras cosas porque no estás con esa atención en ese montón de pensamientos que van sucediendo a lo largo del día que te van entreteniendo y agotando entonces tenías que tocarlos en primer lugar sí en algún momento alguien me dijo hay pelotas cayendo y las tienes que cachar todas claro ahora en muchas otras cosas nos 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 dicen que tienes que meterte de lleno en el problema o sea que tienes que o tienes que eso que vos decías al principio pero claro cuando estoy en el día que entonces entretengo ese montón de cosas y uno termina muchas veces volviendo a cosas que uno lee en otras áreas como en temas de creatividad y apunta mucho a estos ejemplos de Einstein y todo esto lo que tienes que hacer es olvidarte del tema dejarlo allí y la solución aparece de la nada simple a veces cuando menos esperas pero si se trata a veces mucho de realmente aprender a soltar pero a veces cosas que aplicamos en otras áreas no lo vemos tan natural para nuestro día a día y si queremos tocarlos y hacer ese malabarismo con todos ellos durante el día entonces me encanta el concepto de sobriedad eso fue un regalazo Luis acabas de decir una cosa súper importante y ni te diste cuenta así que la voy a rescatar por estar en el una cosa muy importante porque fíjate tú que no tocar no es lo mismo que soltar porque soltar implica que ya lo agarré y no tocar es un no hacer soltar es un hacer entonces suelta todos los que ya estás malabareando sí vamos a ver qué pasa no se van a romper pero todos las que todas las pelotas que sigan llegando no las toques no tienes que agarrarlas y soltarlas agarrarlas y soltarlas agarrarlas y soltarlas no las toques no es el mismo esfuerzo no es el mismo trabajo y en o sea si yo estoy tocando los pasteles en mi ayuno si estoy viendo documentales sobre pastelería y sobre las taquerías de México o sea pues muy mal yo no sé qué estás haciendo a dónde quieres llegar no hay congruencia no 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 las tocas entonces durante esos 21 días la gente me preguntaba mucho pero mis conversaciones eran sobre el ayuno no eran sobre la comida no eran sobre el hambre no eran sobre sabores estaba viendo todo lo que no era eso me preguntaban no tengo hambre pues no no me da hambre ¿por qué? porque no pienso en ella no es fácil ni siquiera la considero una chava me decía oye ¿y no te estás acostumbrando a el sentimiento de hambre verlo como algo positivo? es el señal de que está sanando el sentimiento de hambre velo como algo positivo no va por ahí no lo toques es muchísimo más fácil que unas motáforas han traído todos hoy estrellita marinera para todos gracias gracias a vos gracias Luis adelante Elena hola buen día a todos buenas tardes bueno yo me quedé con esta parte y para allá iba mi parte de mi pregunta mi sentir de esta parte tocar y soltar y ahorita bueno me lo acabas de escribir de cierta forma entonces pero si no los tocamos ni siquiera nos damos cuenta que llegaron no sé o sea tú estás parado y ves llegar las pelotas ¿no? nada más no las tocas y en esa parte es donde mi cabeza ahorita está deja ver como que no que no los estoy tocando ¿no? y voy con esto porque hace unos días y me trajiste ahorita con todo lo que estabas mencionando rumbo al a su casa aquí a la casa después de venir del colegio hay un espacio pues vacío hay un canal este de aguas ¿no? y tengo entonces cuando voy en ese espacio me noté que me empieza como que esa parte de y me empiezo como que a marear entonces yo me empezaba así ¿por qué me siento así? porque no he almorzado pero lo hice otra vez bueno pues voy a almorzar ¿no? almorcé desayuné me fui bien me llevé mi taza de café así a un lado ¿no? y me seguía sintiendo así como esa esa parte de como desesperación como tipo mareo y justo pues tienes que pasar un largo camino por ahí y lo dije ¿para qué estoy sufriendo? me voy a ir por otro camino ¿no? o sea tengo la alternativa de irme por otro camino y de pasarla bien por otro camino y no irme por ese que me está ocasionando esa esa sensación ese sentir de voy a desmayar y vengo manejando y vengo sola y este y si me desmayo aquí si me orillo no me orillo entonces era para mí así como que y dije Elena ¿para qué estás sufriendo? o sea vete por otro camino vas a durar cinco minutos más pero vas más tranquila ¿no? fíjate y ahí entonces dije bueno y ahorita cuando estás bueno ¿eso es evadir la situación? o es la parte de what if o sea ¿qué pasa si mejor me voy por acá? ¿no? o sea ¿qué pasa si tomo otra alternativa? ¿qué pasa si hay algo? piéntale la historia que te estás creando ¿qué tal que estoy evadiendo? no debería de estar evadiendo no está increíble está increíble Elena yo no sé qué es evadir y qué no es evadir pero yo te voy a decir lo que lo que yo decidí hacer en mi vida yo decidí hacer mi paz la prioridad número uno y al hacer eso pues todo lo demás se acomoda donde tiene que ir porque si la paz es mi prioridad número uno llegar cinco minutos antes no puede ser mi prioridad si mi paz es mi prioridad número uno tener prisa no es una opción tengo que o buscar la manera de estar bien con llegar tarde o buscar la manera de estar bien cancelando o buscar la manera de prepararme antes y así si mi paz es mi prioridad número uno pues tengo otras consideraciones pero todo se acomoda ahora el día que los otros caminos estén cerrados y tengas que tomar ese camino vacío qué va a pasar si tu prioridad es tu paz vas a tener que buscar la manera de encontrar la paz en ese camino voltearme a ver entonces cuántas posibilidades hay quién sabe millones millones y millones y millones y millones sí te voy a decir qué es lo que me dijo mi hijo de cinco años yo no lo había visto así pero tiene una gran realidad y algo que no me enseñaron en la escuela ni siquiera en la universidad ni siquiera en donde llevo ¿no? donde decía sabías que los números son finitos nada más hay diez números en el mundo pero las combinaciones que tú hagas con ellos son infinitas imagínate y ahí está ahí están las cosas ahí está el pensamiento ahí está y ese es finito pero las posibilidades que hagamos con él para tener paz para estar en ese bienestar son inmensas y puedo tomar caminos alternativos me lleven cinco media hora más pero mientras esté en esa paz en esa tranquilidad y no en ese sufrimiento pues por ahí es a lo que me claro y hay 26 metros en el abecedario y mira la cantidad de libros escritos y la cantidad de historias y la cantidad de pláticas y la cantidad de conversaciones infinito pero si la paz es la prioridad pues se tiene que acomodar de una manera pone Karol ahí el cardio odio el cardio odio el cardio entonces esta ha sido una conversación en los últimos días odio el cardio y mira que he corrido maratones entonces no hace sentido ninguno en mi vida odio el cardio me encantaba correr maratones ya no puedo porque tengo la radio izquierda hecha trizas que me da más paz no hacer cardio o la idea de hacer un poco de cardio sabiendo que estoy ayudando a mi sistema de tal y tal y tal manera son dos pases diferentes no te voy a decir lo que hago eso se lo van a tener que imaginar pero es elena entonces que o sea evado el cardio o evado mi salud o evado no es evadir nomás estamos decidiendo estamos eligiendo estamos avanzando hoy soy consciente que iba bien genial gracias 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 julia bueno algo chiquito nomás lo que pasa es que me resuena un poco lo que dice elena porque en algún momento en mi vida yo tuve esos ataques de pánico en donde cuando pasaba por sitios así como dice elena que eran espacios o sea todo todo espacios muy grandes como parques que se yo este me daba esa ansiedad y ese también ese pensamiento de que como que me va a pasar algo y que tal si y como mareo no claro acá es otra cosa porque estamos buscando pues esta parte de no engancharnos con los pensamientos y buscar la paz pero yo digo en ese en eso de los ataques de pánico bueno el temor a los espacios abiertos primero tendría qué pasa con ese temor si no tocas ese pensamiento no sé nunca lo he probado ahí está la invitación no porque el ataque de pánico en general se da con pensamientos a futuro no con pensamientos a presente estamos de acuerdo entonces qué pasa si no tocas ese pensamiento claro esa sería una una salida algo poderoso pues yo yo creo que sí yo creo que sí sí yo misma me bueno pongo la pregunta y y al toque me doy cuenta con tu ayuda ¿qué pasa si no tocamos el pensamiento de ¿será que me estoy llevadiendo? claro ahí lo estoy tocando ¿no? y así uno tras otro tras otra hay unas pelotitas de colores buscar la paz gracias Marina digo yo que otra paz es posible si 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 encontramos esa sobriedad mental digo yo estoy dispuesta a probarlo así así que el que el que quiera hacer el experimento conmigo vamos adelante cuando empecé mi ayuno le dije a varias personas no quieren ayunar conmigo no gracias a lo mejor este es un poquito más sentador qué maravilla Marina muchas gracias por por esta sesión tan enriquecedora para todos ¿sabes qué me viene a la mente? porque yo creo que también al querer entrar también en la sobriedad podríamos caer en poner mucha atención en lo que no queremos poner atención se me vino a la mente este un video que vi alguna vez de un una persona que se quería centrar y de repente empieza a sonar una mosca y entonces le empieza a poner atención y empieza o sea en su foco que quería empieza a sonar la mosca ¿no? y pone tanta atención que ya era un mosquerío a su alrededor pero inmenso ¿no? y al fin y al cabo son todos los pensamientos que creas y hasta el momento en que vuelves a entrar en ti pues podrían estar pero ya no las escuchas ¿no? entonces no pasar de la sobriedad a la excesa sino eso ¿no? fluir me queda mucho esa palabra de fluir y pues dejar que que sucedan sí porque tienes toda la razón Kar no o sea si si lo vuelves un quehacer pues ya ya valió ya te fuiste al otro extremo lo estás tocando ¿no? es como el alcohólico que dice no soy un enfermo no puedo ir a ningún lugar donde haya alcohol no pues claro es diferente ser amables con nosotros ¿no? así es mucha compasión Kar así es así es gracias por acompañarme Maravillosa experiencia muchas gracias gracias a todos gracias gracias Marín gracias a todos gracias gracias chao